Muy buenas a todos chicos y chicas Moskiver no habla y estamos aquí con Mediable 2 Y he terminado Bueno, este lo estoy grabando Seguido del anterior Y he terminado de grabar El anterior, he comprobado a ver si estaba bien Y... Seguramente me lo habréis dicho Pero se oía raro Mi voz, no sé, ahora he estado haciendo pruebas de voz O sea, grabando mi voz y tal Y no parecía que se escuchese mal A ver, a ver cuánto dura Ah, este miedo es Un momento que creo que Me he olvidado un arma A ver... Y... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Me cura ya lo que necesitaba. Aquí me va a hacer falta el martillo. Os lo puedo asegurar. ¿Están? Sin el domador, los diablillos están como locos. Traman algo, aunque no sé el qué. Vale, aquí había un salto chungo. Me acabo de acordar. Ah, Dios. Odiaba a estos bichos. Porque los hijos de puta Te podían tirar Lo que pasa es que si les dabas bien con el martillo Te los podías cargar de un golpe No como acabo de hacer yo ahora Tira, puto gordo Hostia, si me he cargado 7% solo, eh Vale, ese es el salto chungo Pero es que la recompensa es muy buena Y el salto chungo es porque muchas veces Sir Daniel no le apetece saltar Por eso lo llamo el salto chungo Y la cámara te juega malas pasadas Me tocan mucho los cojones eso de este juego, tío A ver, que no deja de ser un juego de PlayStation 1 No le pillamos peras al alumno Pero... Hostia Recogiendo una botella de vida Ya he perdido dos La barra entera de vida Y eso Y una de ellas De las Causas es porque no ha querido saltar Y otra Porque Estos hijos de puta Me cambian la cámara Pero bueno Ya tenemos una botella de vida más Joder Me ha dejado respirar el pobre Que se joda Alguien me dirá ¿Puedes volver para atrás? Y yo, los cojones Los cojones Si vuelvo para atrás Es por el camino bueno Malditas sean las gordas estas Quita, hostia El ataque de las gordas Les voy a llamar Es que no sé si son tíos o tías La verdad Porque son cosas raras Gordas Con barba Pero con voz de tía No lo sé Son mujeres bargudas En potencia No, en potencia no Son mujeres bargudas Vale, ahora había que cambiarse la espada Pero bueno La parte chunga Ya se Hostia, los chinos estos Es verdad que invocaban dragones Si, invocaban dragones Ahí lo tienes Mira, Musu El de Mulan Ah, no, pues igual había que usar el martillo Si, había que usar el martillo Si, cierto Hay que esperar hasta que apareciese Mientras cargamos el martillo Ahora, ahora, ahora Y ahora correr Todo el rato es esto, eh Para matar a este bicho Todo el rato Y como no Un chino Tenía que dominar Al dragón asiático Hostia, hostia, hostia Que me mata No, tranqui No me mates de un golpe Joder Y todavía sigue vivo El puto chino De los huevos No, yo creo que a la siguiente Ya lo mato Efectivamente Vale, ahora tengo que ir por ahí La otra puerta Es para salir del nivel No os preocupéis Que iremos a su debido tiempo Ah, vale Es verdad Aquí conseguimos otro arma nueva Es más bien Un arma secreta Que cojones, tío Si es que tengo esto Anda la mierda ya El típico juego Pero como tengo un martillo TOR Ah Doscientos diez de oros De rublos Los rublos Pumpkin yais Sumo de... Calabaza Perdón Que no me salía O pumpkin Pumpkin Vale A ver tú, gorda, baja Joder, que hostia Acabo de medir Hasta yo me sorprendido Este nivel es bastante divertido Hay que admitirlo Aquí es donde Ahora tengo ocho diablillos Las lucecitas de abajo Nos indican los diablillos Que nos quedan Es el clásico Juego De matar diablillos Lo bueno es que Muslo de pollo No sé si Si ese arma Estaba en Medieval 1 Pero si no lo estaba Luego os enseño Lo que hace O sea No es que no supiese Es que No es que no sepas Que no me acuerdo Que por qué Los diablillos Gritan como Cerdos No lo sé Porque sé Que os lo estáis Preguntando Yo siempre me he hecho Yo también me he hecho Esa pregunta Joder Con los diablillos ¡Hostia! Muslos de pollo Cada vez que quedamos Muslos de pollo Hárate doce Diablillos Que puto troll de mierda Que puto troll de mierda No Más Cerdos Voy a la cama elástica y pulsa salto para ganar altura. Voy a la cama eléctrica y pulsa salto para ganar altura. Lo tiras en un sitio, los atraes a un lugar. Eso para cuando necesitas vida. Viene de... Genial. Me he cargado uno. Aquí el dinerito. Doscientos treinta de dinero. Vale, bien. Creo que había un límite de diablillos. Y ya los he derrotado todos, así que... Vamos a seguir. Aquí hay otra fuente de vida. Bien. ¿Y aquí no hay nada más? Vale, pues nada. No hay nada más. Hostia, que me he dado. Espera, 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 que hay una cosa que se me está olvidando. No había un sitio por el que se saltaba. Por ahí se viene luego. Un sitio por el que se saltaba. Mmm... Se saltaba por uno de los carteles estos. Vale. Es posible que se ahonde. No, pero no era eso lo que yo quería. Mierda. Joder, tío. ¿En serio? Me voy a quedar ya atascado aquí ahora y no voy a poder hacer nada. Eso. Hace más daño. Bueno, pues no sé. Ahí. Vale. ¿Para qué servía subir por aquí? Para nada, por lo que veo. En fin. Vamos a meternos aquí dentro y creo que había otro tío con un dragón. Cuanto más grande es el enemigo. Cuanto más grande es el enemigo. Más grande es el filete que me... El pollo que me... ¡Eh! Cabrón. Más grande es el colo que se sabe. Llega... ...El latitude. ¡ zagяни si se sabe lo que se hace! ¡Más grande es el 509! Vamos a meter tu tho yes! No me digamos que me hagas daño. Si no pues, maldito chuy brillante entonces... Si, corre, corre, hijo de perra. ¡Y, corre! Ahora me toca correr a mí. La banda sonora de este juego es genial, tío. Anda la mierda, chino, los cojones. ¿Qué pasa? He ido, he venido por el de la derecha, así que ahora tengo que ir por aquí. No, sino antes recuperar vida, obviamente. Pues los... Las mujeres barbudas estas, o lo que sean, son el enemigo perfecto para utilizar los muslos de pollo, vaya. Porque son fáciles de dar. Estos diablillos utilizan la galería de monstruos para crear un ejército de elefantes robots. Averigua dónde lo hacen y destruyó. Si no lo impedimos, destrozarán la ciudad. Elefantes robots, no es coña. Vale, la pistola la necesitamos más adelante. Ya sabía que aquí había dinero. Vamos a ir primero por el lugar difícil, entre comillas. Oye, 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 oye. Pues nada, ahora. No vamos por ningún sitio porque nos caemos. No sé controlar yo bien las... ¿Qué me tiran estos? ¿Qué tal, bicho? No sé exactamente lo que hay ahí dentro, pero sé que es un bicho tocado a pelotas. ¿Qué tal, bicho? La madre que la parió. Joder. Eso, al agua. Como me quita poco el agua... Yo tengo. Yo tengo muy pescado. Yo tengo un bicho que... Y yo hice con él, los boyos. Yo tengo que tener un bicho de camera. Entonces ya habéis tocado los accomplishes. Yo tengo Megasmus. Más muslos de pollo volviendo a esta zona No hay otra forma Vale, pues ya tenemos el para del calif Ya no nos hace falta matar a todo el cristo que veamos No nos hace falta, pero yo lo voy a hacer porque son muy pesados Aquí está el calif Reparamos el escudo Y no hay nada más por aquí Vale Siempre me ha gustado esta zona, no sé por qué Vale Así que pagamos la pistola Con escudo y pistola, por supuesto Muy lógico todo Ahora vamos por detrás y a disparar Y nada Repetir esta táctica una y otra vez ... ... ... ... ... ¿Ya van a irte? ¡Debería! ¿Dónde está el funcionario? ¿Voz dice el funcionario? ¿Se acaba de irte sin eso? ¿Debería? ¿Debería? ¿Debería haberte? ¿Debería tenerlos nematitos de las perteneces? Si, es verdad. Joder, si ya casi no tengo escudo Por aquí no hay nadie nada más Pues nada A las camas elásticas Joder, es que como no veo la sombra Pues no sé si voy a llegar No sé si voy a llegar Y ya no. Odio, siempre le vas a regresar Y ya no sé si quieres Ya no quiero La puta Esa es esa es la que me encanta No sé si quieres No sé si lo deseas Oye, si no Lo sigas Lo sigas Oye, no Todo lo sigas ¿Pero por qué no? Me va a matar al final el puñetero bicho este, tío. Que no sé ni lo que es. ¡Vamos! ¡Bien! A la tercera vara vencida Tira, bicho, joder Cazando duendecillos Sir Daniel Fortescue Cazando duendecillos Desde el siglo XIX Y ya está Vale, vamos a dejar que se acerque un poco ¡Hostia! Me ha dado Tengo que dejar que se acerque un poco más Y nada, la estrategia es la misma que antes Tres tiros Y a correr Tres tiros Tres tiros Que asco de verdad Y que conste que voy por aquí Para cortar camino Más que nada ¿Qué dices Cortana? ¿Qué dices Cortana? ¿Me sale Cortana así? ¿Porque sí? ¿Porque sale el chirri digital? ¿Porque no me salta? ¿Porque no me salta? ¿Porque no me salta? ¿Porque no me salta? Eso es lo que eres tú Cortana Que lo sepas Vamos a recuperar vida Porque gracias Gracias a una que yo me sé He perdido vida Cortana Que puta troll Que es Es que que puta troll De verdad Que puta troll Me va a trolear Me va a trolear en el puñetero vídeo Vale Con las dos llaves Abrimos esto Y pues nada Vamos a enfrentarse al jefe final Es un jefe Bastante fácil La verdad Es que te dice Mira Te dice lo que hay que hacer O sea Más pistas Y te llama un tontito Sé que espera La que Venga Te subes aquí La esperas No, 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 no Esquivas un poco Sus ataques No le he dado bien Tengo que admitirlo Que no le he dado bien Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo le espero en la siguiente Esta vez Si te he dado Cabrón Si, tú me has dado Pero yo te he dado más Me he dado más Pues nada Yo también He dado más A la mamá Alabar Que eso Es que Ya fuiste Que eso Es que Voy a recuperarme aunque sea un poquito Uy, justo, eh Casi justo, casi, casi Ahí está, bailando Es que me gusta más la espada Güey, la espada mágica Nos vamos a divertir más con ella Ahora, venga Nivel superado Laboratorio del profesor Ahora que nos den el arma La ballesta Ya está, no tiene más descripción Una ballesta ¿Qué hace? Disparar flechas Tampoco tiene mucha misterio Fantástico, tengo noticias He analizado el reto que encontraste Y creo saber quién está detrás de esta locura ¿Quién? El nombre de tu enemigo es Lord Paleto Trato de conseguir... Es un paleto ¡Oh, no! ¡No! 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 En fin, aquí termina el vídeo. Tú, Dan, mira la cámara. Así que espero que os haya gustado. Donde los likes, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Ser felices.